Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Os voy a hablar hoy sobre un nuevo invento, invento presentado por la compañía Tesla y que sin duda promete ser bastante disruptivo. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Hace tiempo que no hablamos aquí de inventos y ya tocaba. Entonces hoy viene de la mano de la compañía Tesla y por supuesto a la cabeza de Tesla Elon Musk así que desde luego no nos va a dejar indiferentes el nuevo invento que nos presenta. Desde luego Tesla es una compañía que suele estar a la cabeza a la hora de tener sus propias patentes pero no solamente eso, es que incluso Elon Musk se caracteriza hasta de llegar y destapar las patentes y hacerlas de dominio público. No se sabe por qué, aunque bueno, creemos que sí. O sea, él valora que lo importante aquí es que el coche eléctrico por fin tenga penetración en el mercado y si la tiene, pues a la cabeza del coche eléctrico ahora mismo está Tesla. Y si no, pues oye, es que no estarán haciendo bien su trabajo, si no siguen ahí, a esa cabeza. Luego entonces, por H o por B, pues Musk hace tiempo destapó o hizo público esas patentes que tenía Tesla pues sobre varias tecnologías, incluidas las baterías. Bueno, pues hace un tiempo presentó lo que sería un limpia parabrisas que sería totalmente disruptivo en el sentido de que limpiaba el 100% de limpia parabrisas. Luego, cuando no estaba funcionando, se alojaba dentro del capó, con lo cual, o debajo del capó mejor dicho, con lo cual el vehículo mejoraba en su coeficiente aerodinámico, dado que no había dispositivo de roce, como son los limpia parabrisas habituales. Y bueno, pues todo esto está muy bien. Pero ¿cómo lograba esto? ¿A través de qué tecnología? Pues a través de una tecnología electromagnética. O sea, un limpia parabrisas electromagnético. Que digamos que cuando lo accionaba el usuario, salía, y estoy hablando en tiempo pasado, con todo lo futurista que parece, y sin embargo estoy hablando en tiempo pasado, pues salía ese brazo y se desplazaba a través de unos carriles magnéticos. O sea, tú fíjate, algo totalmente novedoso, totalmente vanguardista, y digamos que no ha llegado a ver la luz, y sin embargo ya estamos pensando en el siguiente invento. Los que ya lleváis tiempo siguiendo este canal, sabéis que soy inventor, os acordaréis alguno de vosotros de aquel colega inventor, Canotti. Y bueno, pues Canotti, en cierta ocasión me encontré con él, de esto hace ya unos cuantos años, y bueno, pues ¿qué estás haciendo ahora y tal? Y me dice, estoy con un limpia parabrisas invisible. Y digo, ¿y eso cómo es? Y entonces me cuenta, cuando vamos conduciendo y con mucha lluvia, que generalmente está muy oscuro, pues además de que estás conduciendo en un ambiente oscuro, resulta que el movimiento cíclico del limpia resulta hipnótico, te acaba dando sueño. Sí, todo esto es cierto, pero la cuestión es, ¿cómo lo has resuelto? Le dije. Y entonces me dice Humberto que lo había resuelto con elementos transparentes. ¿Esto cómo es? Bueno, pues el brazo, todos los elementos, tanto el brazo como la escobilla, como todos los elementos de limpia parabrisas transparentes. Y entonces yo le digo, hombre, pero la transparencia 100% no existe, siempre va a haber un límite de ese objeto que lo va a hacer corpóreo, que no vamos a eliminar el efecto hipnótico porque vamos a ver un cuerpo moviéndose. No, no, pero va a ser muy distinto porque, en fin, en vez de ser elementos opacos, van a ser elementos transparentes. Y entonces, pues su idea consistía en hacer lo mismo que tenemos, el brazo, la escobilla, todo esto, con elementos como pueden ser el metacrilato y familia. Al final yo le acababa diciendo que no, que no lo veía, porque por muy transparente que sea ese metacrilato, pero al final en ese límite, en ese perfil, pues digamos que estamos viendo un cuerpo, aunque sea transparente, pero si ese cuerpo lo movemos, lo estamos viendo perfectamente y resulta hipnótico. Luego resulta también que cuando está lloviendo, pues se va a llenar de gotas y todas esas gotas le van a dar un aspecto más corpóreo todavía. Y ya por último, pues hay elementos que no pueden ser totalmente transparentes, por ejemplo, las escobillas. Las escobillas tendrás que recurrir a escobillas convencionales, aunque lo hagas con material transparente, con una granza que no vaya a tintar, pero al final eso es demasiado corpóreo por su propia forma. No lo acabé de ver. Bueno, pues el caso es que a día de hoy, bueno, pues Canotti, como sabéis los que seguíais hace años las andanzas de Canotti, pues tiene muchos inventos, con lo cual todos no puede desarrollarlos y bueno, pues se quedaría en su cajón, se quedaría en su carpeta de patentes y digamos que viene Tesla a adelantar por la derecha a Canotti porque resulta que sin haber llevado a la práctica el limpiaparabrisas electromagnético, bueno, pues acaba de presentar en la oficina de patentes de los Estados Unidos ni más ni menos que un limpiaparabrisas con sistema láser, basado en sistema láser. Bueno, pues digamos que en determinado punto, por ahí delante, por el capó se supone, en fin, no hay demasiado detalle, lanzará unos rayos hacia el parabrisas y de esta forma, pues los va a limpiar. Pero no solamente limpia parabrisas, del cual limpiará el 100% de la superficie. Gran ventaja, por cierto, y ahora veremos por qué. Sino que también nos dicen desde Tesla que podrá limpiar también tanto cámaras como otros dispositivos, paneles fotovoltaicos, porque los coches modernos, o mejor dicho, del futuro, ya van a tener una serie de dispositivos que se van a quedar con nosotros. Y bueno, pues digamos que estos chorros de láser limpiarán tanto el parabrisas como esas cámaras, como esos paneles fotovoltaicos. Vale, parece el sistema perfecto, pero ahí no acaba la cosa, sino que resulta que también, bueno, aparte de que también sigue conservando esa aerodinámica, dado que estamos prescindiendo de esos brazos, de esas escobillas, de esos dispositivos antidiluvianos, vamos a decir ya, pues además de todo eso, resulta que le va a venir perfectamente al sistema ADA. El sistema ADA es este sistema que integrará cámaras y sensores, pues para la ayuda en la conducción. Vale, pues ahora mismo nos están diciendo los técnicos que el sistema ADA está colocando tanto las cámaras como los sensores, se están colocando por debajo de la altura idónea, precisamente porque si lo ponen más alto caería fuera del campo de limpiado, vamos a decir, ¿no? Y entonces, pues claro, aquí se busca que la cámara tenga un espacio limpio a través del cual hacer su trabajo, lo mismo que los sensores. Bueno, pues si tenemos con que ya no habrá zonas sin limpiar, zonas sucias, en ese parabrisas, sino que limpiaremos el 100% de ese limpia parabrisas, pues al final el sistema ADA podrá ir en su sitio, nos dicen los tecnólogos. Así que, ¿todos son ventajas en este sistema? O a lo mejor no, porque claro, también se nos ocurre una cosa, y es que vamos a llevar ahí delante unos emisores láser que yo no sé, pero en fin, supongo que en Tesla lo habrán tenido sobradamente en cuenta, pero sabemos que el láser no es buen amigo de las retinas, en concreto del ojo, o sea que directamente no podrá apuntar en ningún momento al ojo. Se supone que por muy poca potencia que tenga, no debería nunca encontrarse con el ojo del usuario. Luego entonces, esperamos que esto, al ser tan básico, se haya tenido en cuenta en Tesla, porque como digo, es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Cuando te dicen que ahí delante vas a llevar unos emisores de láser, porque si por H o por B hubiera la menor probabilidad de que esto pudiera apuntar al ojo del usuario, pues oye, yo en vez de esto preferiría quedarme con el limpiaparabrisas de Humberto Canotti. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.